¿Qué pasa con los hoteles de Moncloa y la región centro de Coahuila? Reconocer el presidente de la oficina de convenciones y visitantes de Moncloa, Enrique Ayala. Las tarifas de los hoteles actualmente van entre los 900 y 1000 pesos, por lo que a principios del 2024 la tarifa aumentará entre 5 y 18 por ciento y se espera que los restaurantes también apliquen un alza, mencionó el presidente de la oficina de convenciones y visitantes, Enrique Ayala. Que debido al incremento de lo que es la luz y el incremento de salarios y varias cosas, se está visualizando ya un aumento en el hospedaje, algunos que lo van a hacer más tranquilo y otros que sí están hablando de que van a subir hasta un 15, 18 por ciento, pero los que menos yo creo que van a subir como un 5 por ciento, más o menos 8 por ciento. ¿Actualmente cómo andan los precios? Yo creo que la tarifa promedio en Moncloa debe andar alrededor de los 900 pesos aproximadamente, ese es el promedio, dependiendo del hotel, pero se va a ir un poquito más arriba por esas cuestiones, pero ya dependiendo de cada tipo de hotel y todo, si hay hoteles que pueden aguantar un poquito más porque tienen ya energías sustentables, no deja de ser un costo también y si van a subir también un poquito. Hacer el aumento nosotros es porque es necesario hacerlo, o sea, no es porque nos vaya a beneficiar simple y sencillamente para poder seguir trabajando, ¿verdad? Para seguir manteniendose. Entonces, yo creo que más que nada viene siendo ahí esa cuestión de que es porque es necesario hacerlo, no, no, más que nada porque es necesario hacerlo, ¿verdad? Los restaurantes, digo, sí van a subir también un poquito, yo creo que un poquito también, todo es por lo mismo, ¿verdad? Por el aumento de los salarios y el aumento en las tarifas eléctricas. Para Zocaló en Moncloa, Nadia Betancur. Pues sí, ya los comerciantes de diferentes sectores de Moncloa están anunciando que va a haber un incremento en los productos, ya nos decían también la industria restaurantera y por el mismo caso el aumento a los salarios mínimos, van a tener que ajustar el precio de sus productos.